Estamos con Alejandro Grandinetti y Miriam Bregman, diputados ambos, supongo que imaginándose una semana complicada la semana que viene, la entrante. Gracias por venir a los dos. No, por favor. Bueno, la verdad es que en tan pocos caracteres como permite Twitter... Bueno, Miriam es legisladora, pero no importa. Sí, diputada de la ciudad. Uno no piensa que puedan entrar tantas mentiras, pero Carrió lo logró, ¿no? No, primero, eso de que ya se le pagaron las deudas al 98% a los jubilados, mentira. Pongo el caso de mi papá, donde lo único que le están pagando son mil pesos por mes cuando deberían pagarle 5 mil. Ahora, a una persona de más de 77 años, como tiene mi papá, ¿qué hace? ¿Agarra los mil o hace un juicio que le va a durar 5 o 6 años para que le paguen los 5 mil por mes que le deberían estar devolviendo? Y esa es la disyuntiva que tienen hoy todos los jubilados del país con la reparación histórica. Entonces, la verdad que llamar a eso, que ya se pagó el 98% de las deudas, es una mentira. Hay muchísimos jubilados que no lo aceptaron. Ya el primer párrafo es una mentira, que esta reforma previsional conduce al 82% móvil. Eso es Garrafal. Lo que omite decir es que el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, con lo cual es igual a la mínima de hoy. El gobierno está planteando que las jubilaciones no perderían poder adquisitivo. Lo dice además el comunicado firmado por Mario Negri, Carrió y Mazot, en donde finalmente Carrió cambió su postura y termina apoyando la reforma previsional. Pero al mismo tiempo reconocen que el ANSES va a ahorrarse plata. Me da la sensación que son dos frases en sí mismas contradictorias. Sí, son contradictorias. Tanto nos reímos de la frase de Tonelli la semana pasada, esto de que... Van a ganar menos plata, pero no van a perder. Pero ahora lo transformaron en comunicado oficial esta barbaridad de Tonelli. Creo que... Primero que hay que marcar algo que vos lo mencionabas también. No es solo la inflación en general, porque dicen que se van a ajustar por inflación. Se van a ajustar por inflación, pero la canasta básica de los jubilados es mucho más cara. Y uno no puede comparar lo que aumentaron los autos de lujo que compran los diputados de Cambiemos o los senadores del PJ y Cambiemos que votaron esto, con los jubilados que gastan su jubilación en medicamentos que aumentaron un 200% en el año. Entonces son muchas las trampas que hay que destrabar con esto. Yo creo que el diagnóstico nos podemos poner de acuerdo. El problema es cómo lo frenamos. Son dos cosas. Uno, que no pasa esta reforma. Y a eso me quería referir. Que no pase esta reforma porque creo que producto de toda la denuncia que se hizo, las movilizaciones que tuvimos en la calle el 29 de noviembre, el 6 de diciembre y demás, esto empezó a cambiar. De hecho hoy hubo diputados que no fueron o que no hablaron. Hay figuras muy importantes que no se las ha visto. Diego Bossio, Martín Lustó, que acaba de asumir. ¿Qué opinan de esta reforma? Bueno, algunos lo cuentan como propio. Bueno, yo creo que tendrían que dar la cara. Producto de toda la pelea que venimos dando, ahí hay muchos que hoy al menos le cuesta salir a decir que van a bancar esta estafa a los jubilados y a las asignaciones universales. Yo también esto lo quiero marcar porque hay que ser canalla para decir que el ajuste lo vas a aplicar a los pibes que cobran la UAH. Es de un nivel de ataque impensado. Uno dice, bueno, ¿a qué sector? ¿Que le iban a dar a los ricos? Le iban a dar a los ricos. Pero esto ya supera todo lo imaginable. Y te agrego un elemento más claro que hay que discutir un sistema previsional. Pero en el sentido exactamente opuesto de esto, hoy las personas viven bastante más que cuando se sancionaron estas leyes. Eso debería ser para beneficio de las personas y no como en este sistema capitalista decadente que lo que hace es extender la edad jubilatoria hacia los 70 años. Es decir, le quieren robar esos años de vida que se ganaron producto del avance y la ciencia. Además, se los quieren robar dándoselos a los empresarios. Es una barbaridad. Hay que discutir. Nosotros fuimos muy críticos en el gobierno anterior cuando se vetó el 82% móvil. Pero esto va en el sentido opuesto. Va en que los jubilados y jubiladas tengan menos derechos y cobren menos. Es un paquete completamente perjudicial a los intereses de los trabajadores, a los intereses populares. Hay que enfrentarlo como paquete. Y por eso no solo vamos a votar en contra, en frente a izquierda, sino que también estamos convocando y opinamos que es urgente una convocatoria masiva para el día que esto se trate en el Congreso, la semana que viene. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar rodeando el Congreso. No podemos permitir que esta ley se vote y que salgan impunes a aquellos que están negociando con los derechos de los jubilados y los niños. Nos parece que más que nunca hay que llamar un paro general o un plan de lucha y frenarlo. Porque también, cambiemos, está muy envalentonado porque tiene esta mayoría circunstancial que le dieron los votos. Pero no tiene una mayoría en la sociedad que avale esto. Entonces, sobre ese sector tan importante es el que tenemos que trabajar y frenar esto. Y quiero agregar que repudio este operativo represivo que están mostrando ustedes porque está la pantalla partida mientras nosotros hablamos. Y evidentemente este operativo no se arma ni porque alguien tenga una gomera o algo así. Y este operativo estaba decidido, armado desde hace horas, porque en la calle Florida ya hace rato que estaban preparados para enfrentar a los manifestantes. Así que repudiar esto también y volver a insistir con que es importantísimo que la semana que viene cuando se intente votar esto tenemos que estar todos en la calle y que las centrales sindicales tienen la obligación de llamar un paro. No pueden permitir que pase esta reforma. Gracias a los dos por venir. No, quería hacerles esa acotación en relación al mapa sindical y al rol del movimiento obrero en virtud de que ha sido muy criticada la actitud de la cúpula de la CGT. Muy criticada por algunos sectores desde ya, los que están en contra de las reformas. Y cómo vieron la última movilización con dirigentes sindicales que se pusieron a la cabeza de... En 30 por favor, sé que es difícil. Nosotros participamos, como dije antes, participamos con un polo del sindicalismo combativo porque esto no nos hace perder las diferencias que tenemos con todos esos sectores de los sindicatos que van viendo cómo se acomodan según sus intereses. Pero lo que se necesita, evidentemente, con todos los que ya se han pronunciado en contra es un plan de lucha urgente y un paro nacional para la semana que viene para frenar esta reforma. Ahora, la CGT habría que buscarlo donde está. Hay que presentar un avias corpus para ver dónde está la CGT.